Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Aves por la amable invitación para estar aquí esta tarde con todos vosotros. Yo voy a hablar un poco de cómo la tecnología da Vinci puede mejorar la habilidad del cirujano en ginecología. Entonces empezamos con un poquito de biografía y vamos a hablar de nuestro queridísimo profesor Magriñá, que ya en el 2011 publicó este trabajo con referencias al cáncer de endometrio, donde comparaba la vía robótica con la vía laparoscópica y la parotómica y la vía vaginal y la paroscopia. Y ya ahí se vio que había menos pérdida sanguínea, había menos estancia hospitalaria y también una tasa de reconversión a la parotomía inferior. En el 2016 un trabajo parecido de Mina, en este caso solo comparado a la robótica con la laparoscopia, también vio unos resultados parecidos con menos tiempo quirúrgico y una menor tasa de reconversión a la parotomía. Luego un metaanálisis de One en el 2020, también eran resultados parecidos con menos pérdida sanguínea, menos tasa de complicaciones intra y posoperatorias y menor tasa de reconversión a la parotomía, que es un poco yo creo que la sensación que tenemos muchos de los que hacemos robótica. Y luego un poquito más cerca, pues la doctora Berta Díaz-Feijó también publicó en el 2014 sobre la linfa paraórtica retroperitoneal y ahí se vio que el robot con la laparoscopia, que había menos pérdida sanguínea y un mayor número de ganglios paraórticos, pero sin diferencias en el resto de ITEN estudiados. Y ahora pasamos a casos prácticos. ¿Cómo ayuda en la habilidad del cirujano? Pues bueno, en la disección creemos que sí que puede ayudar bastante. Este es un caso de un ganglio centinela, está sin editar prácticamente una vez localizado. En la mano izquierda llevamos la pinza bipolar tipo Maryland y en la mano derecha un sellador avanzado, el Saincrozil. Y a la hora de decidir, pues eso, dónde vamos a disecar, con qué ángulo queremos entrar, bueno, las ventajas que ya sabéis de la cirugía robótica, pues nos va a hacer que seamos más precisos y que podamos hacer esta disección más rápida y poder sacar. El Saincrozil es energía bipolar que sella bipolar y también corta con energía bipolar, como no es una cuchilla como el anterior sellador. Aquí veis que hay un ángulo mejor para encontrar bien el plano, hacer una ventana y poder ir a los vasos eferentes y aferentes del ganglio para que te sangre menos y ser más rápido a la hora de disecar. Y es mucho más sencillo por la paroscopia, pues bueno, es también muy sencillo, no vamos a decir que no, pero con el robot esos pequeños ángulos, esos pequeños accesos en zonas recónditas nos ayuda mucho toda la maniobrabilidad. Luego, una vez que ya tenemos el centinela, incluso el pequeño gesto de ponerlo en el dedo de guante, es más sencillo, nos peleamos menos con el ayudante a la hora de introducirlo y sacarlo para hacer el análisis. Luego también este es otro caso, el del túnel del ureter, estamos en el lado izquierdo, no sé si tiene un puntero, bueno, se está sujetando con la mano izquierda la bipolar y con la mano derecha estamos disecando el túnel del ureter, como bueno, ya sabéis muchos, el túnel del ureter es un camino que está lleno de curvas hacia derecha, hacia izquierda, hacia arriba, hacia abajo y entonces la forma mejor de disecarlo siempre es ir tangencial a él y no perpendicular o con ángulos oblicuos. Entonces, en este caso, las articulaciones del robot ayudan muchísimo a poder disecar por el plano óptimo y que tengas menos sangrados o menos complicaciones y, obviamente, menos daño al ureter, en este caso. Como veis, entramos por el ángulo que más nos interesa y podemos disecarlo de forma bastante roma hasta encontrar estructuras vasculares que son más importantes de ir coagulando, pero que cuando llegue a este punto ya tengamos el ureter lo suficientemente alejado ni dañar el ureter y poder preservar también el nervio hipogástrico inferior. Aquí también, cuando vamos a acceder al parámetro posterior, la parte distal del ligamento uterosacro, pues bueno, podemos acceder con un ángulo mejor o podemos elegir el que creemos que nosotros es mejor, es al fin y al cabo. Y bueno, si podemos ayudarnos de herramientas, se puede hacer perfectamente con bipolar y tijera, pero es verdad que estas cirugías tan largas ahorran bastante tiempo y también sangran menos cuando, sobre todo, este tipo de sellador. El anterior, personalmente, era muy tosco, era difícil de disecar con él. Este a mí me resulta más práctico, pero efectivamente también hay que cogerle el truquillo porque al principio tiene varias peculiaridades, pero que enseguida se solucionan. Ahora estamos con la parte del parámetro anterior, el pilar vesical en la zona más ya cerca de la vejiga, y lo mismo, podemos ir disecando, encontrando, ayudándonos con las manos como si estuviéramos cogiéndolo con nuestros dedos, bueno, ya lo sabéis, y luego el movimiento de disección y de separación, hacerlo con el ángulo que más nos interesa. Bueno, esto es lo mismo, pero en el lado derecho, el pilar anterior, pues es otro ejemplo, y poder eso, ir decidiendo, moviéndolo en la dirección que queramos y pudiendo cambiar esa, a la hora conforme profundizamos, como es en el túnel del ureter, poder ir cambiando la dirección de nuestras pinzas para que vayan lo más tangencial posible al plano anatómico. Luego, este es otro ejemplo, es una linfa paraórtica transperitoneal, estamos todavía mirando hacia abajo, o sea, lo que veis arriba es la parte caudal de la paciente, y estamos como, básicamente, pues debajo del ombligo, y a veces, justo ahí en la cava, nos encontramos una vena en esta disección que, bueno, que no es que sea muy grande, pero que si nos mancha, se rompe, porque traccionamos demasiado, nos puede, pues digamos que el campo vamos a dejar de ver y puede ser un poco latoso de conseguir eso, localizar y obligarnos a tener que dar algún punto. Bueno, pues con el robot, aún estando aquí debajo del ombligo, yendo muy vertical hacia abajo, nos permite poder ir disecando alrededor con tranquilidad, aislando muy bien esta vena, para luego poder coagularla con seguridad, lo suficientemente alejado de la pared de la cava, para que dañe lo menos, para que si no es eficaz la primera coagulación, podamos hacer una segunda. Podemos hacerle un puente, es muy fácil, aquí, si lo estuviéramos haciendo por la paroscopia, estaríamos con los hombros súper levantados, muy incómodos, probablemente cualquier pequeño movimiento en nuestro brazo se repercutiría en un movimiento muy grande allá abajo y podríamos dañar con más facilidad, pues este vaso con una tracción o la pared de la cava. Otro ejemplo de disección es también una miometomía, por ejemplo, pues intentar para que sangre menos disecar el bucle de la uterina, estamos en la hoja posterior del ligamento ancho izquierdo, y vamos a buscar el bucle de la uterina y para ponerle un clip o una pinza tipo bulldog, tenemos que disecar el ureter para no pellizcarlo, y entonces esta disección es francamente sencilla, con la cámara de 30 grados, poniéndolos 30 hacia arriba, disecando ese bucle de la uterina y separando el ureter para luego ir con una pinza tipo bulldog que dejamos durante un rato, mientras estamos haciendo la miometomía y si acaso incluso los primeros puntos, dependiendo del tiempo que tardemos, y luego quitarla al final de la intervención sin daño y repercusión para la paciente. Luego ya, pues también, si este es otro caso, pero es un mioma de 13 centímetros, que bueno, si tenemos dudas o la resonancia dice que hay dudas de que puede ser un mioma intercelular, pero la paciente quiere conservar, pues eso, el útero, porque es una paciente joven, bueno, podemos plantearnos el hacer la miometomía, pero sin romper su integridad, entonces para eso no usaríamos ningún tirabuzón ni nada, entonces la disección de un mioma de este tipo es muy complicado si no tienes algo con que traccionar. Con el robot es un poco más sencillo, pero sobre todo es a la hora de suturar un lecho tan grande que tendrás que dar varias capas, el robot tiene una clara ventaja con respecto a la laparoscopia, se van a hacer, aunque seas muy habilidoso con los puntos, siempre los vas a hacer más rápido y por lo tanto te va a sangrar menos la paciente. En este caso sería con sutura barbada, pero dando varias capas e intentar enseguida parar, porque esos vasos no van a parar con coagulación, esos vasos necesitan una sutura y una sutura que esté bien fruncida para que cese ese sangrado. Y así colocarnos, tanto colocarnos la aguja como ejercer, ver dónde vamos a introducir la aguja, el giro de la muñeca, facilita mucho las cosas. Luego también la sutura de la vagina, obviamente, es una sutura que no es complicada en ginecología, pero bueno, hay gente que le cuesta más colocarse la aguja, no pelearse con ambas pinzas y entonces en este caso el hacerlo con el robot te facilita mucho esta sutura. También incluso a veces que quieres extracción de piezas por colpotomía posterior, pues por la laparoscopia luego cuando vas a suturarlo puede ser un poco complicado tan abajo, sobre todo que no coger bien los ángulos de la vagina y que no se te queden sin coger. Entonces con el robot es francamente más sencillo, pues igual, cambiando el ángulo de los 30 grados y puedes estar ahí abajo metido, que a veces es tan sencillo que hasta no te hace falta un porta para poder suturarlo, aunque no me oigan los de aves. Y luego, en otros casos de sutura, también puedes tener alguna pequeña complicación, aunque esta no llegó a mayores, pero haciendo la parte de la ilíaca común estamos ya mediales al ureter, pero esta paciente, pues la bifurcación de la ilíaca común la tenía muy craneal, y entonces creyendo que estábamos mediales a ella quemamos la pared de la arteriélica interna, pero pudimos parar a tiempo, lo que pasa que se quedó claramente dañada y no nos quedábamos del todo tranquilos, aunque no sangraba, entonces para poder dormir seguros esa noche decidimos darle unos puntos. Es una zona que está muy metida en la pelvis, que también está pegada a la pared lateral de la pelvis y no es de fácil acceso, pero en este caso con el robot fue francamente sencillo poder hacer esta sutura y hacer el anudamiento intracorpóreo y que quedara reforzada esa pared dañada con el monopolar. Aunque tú estés nervioso porque has tenido una complicación o tal, la sutura, la aguja no se está moviendo, incluso aunque te temblaran un poco los dedos no lo transmitiría el robot, y luego pues mientras anudas también no le das tirones fuertes, obviamente tienes que hacer tu ojo, no tienes sensibilidad, ya lo sabéis, pero tu ojo hace si estás traccionando muy fuerte de unos tejidos o no con respecto al movimiento de tus manos. Y nada, y esto con dos puntos pues ya se quedó mucho más tranquilos para la guardia. Y luego pues bueno, cómo puede ayudar también la simulación, ya nos ha hablado Pepe sobre ella, que ayuda mucho también a cómo se maneja el robot, o sea es importante toda la simulación con el simulador que tiene avanzado, para ver cómo ponemos nuestras manos, cómo mover la cámara, cómo cambiar con el tercer brazo, ¿vale? Pero también está bien el tema de hacer una histerectomía con el simulador, pero seguro que esto tiene que seguir avanzando, sobre todo en situaciones que a lo mejor se dan poco frecuentemente, pero que sí que estaría bien que cada año nos replantamos, como por ejemplo un sangrado, es muy raro que nos pase haciendo una linfadenectomía, en un sangrado más importante, una avena cava, una ilia casterna, pero puede pasar, y es importante a lo mejor que el tema de la simulación también vaya hacia hacer cursos cada X tiempo, o talleres, eso es lo que yo opino, que pero que sean lo más realistas posibles, no como está el simulador ahora mismo, como hacen por ejemplo los dos compañeros de obstetricia, con sangrados en posparto, y hacen talleres con roleplay y todo eso, pero bueno, esta es una opinión. Y luego también ayuda mucho con el tema del cansancio, pues a ver, a lo mejor una jornada de mañana, pues en la paroscopia, si ya tienes bien la ergonomía, tus hombros, tu cuello, pues va a acabar más o menos bien, pero si tienes jornada de mañana y tarde, con cirugías complicadas, probablemente llegues a la tarde bastante cansado, y en este caso el hecho de estar sentado, bueno ya lo sabéis, mejora mucho, pero es que además el que te pueda permitir en medio de una cirugía, si estás un poco tenso, el que mientras limpian la cámara durante 20 segundos, tú te puedas sacar la cabeza de la consola, levantarte, tomar un trago de agua, hace que estés mucho mejor para el resto de la cirugía. Y nada, y esta ya es la última diapositiva, bueno ya también Pepe lo ha comentado un poco, en cirugía ginecológica más o menos mínimamente invasiva, pues la básica y la avanzada. Quien viene de hacer la paroscopia básica, es verdad que cuando quiere hacer la paroscopia avanzada, sobre todo el tema de dar los puntos, colocarse la aguja, hacer la disección de espacios retroperitoneales, es bastante complicada y suele haber un escalón bastante grande que hace que mucha gente no pueda dar ese paso, por X motivos, porque no puede hacer cursos o no puede, lleva bastante tiempo, pero con el robot es verdad que esta curva no es un escalón, sino que es una curva exponencial que hace que sea más rápido. Y luego, ¿qué beneficios tiene a lo mejor para la gente que venía haciendo ya la paroscopia avanzada durante muchos años? Aquí lo único es un poco como hemos comentado al principio, la biografía, que sí que es verdad que puede ahorrar el tiempo quirúrgico, en cirugías largas, ahorra también en menos sangrado, y luego hay una cosa más también que menos en mi experiencia, casos donde a lo mejor no tendrías claro, en arucito reducciones secundarias, oligometastásicas, en zonas muy complicadas, cosas que probablemente harías una laparotomía y tal, en este caso con el robot puedes intentarlo y llegas a sitios remotos, pues en la zona del espacio de Recius, en el espacio de Morrison, llegas a sitios donde por la paroscopia es más complicado llegar en el abdomen. Y nada más, esto es lo que quería comentaros. Gracias. 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 Gracias.